Val, esto no es para tanto. Puedo hacerlo. Hola, soy Val. ¿Cómo te llamas? No tienes nombre. Te llamaré Roberto. Es como robot, pero acabado enerto. Quizá hice reír a Vanny por pura potra. Tu informe estaba vacío. ¡Oye! ¿Qué deporte te gusta? ¡Mírame! Voy a jugar al fútbol. ¿O es balombié? ¡Y ahora el baloncesto! ¡Balanza! ¡Y no encesta! ¡La afición grita! ¡Bien! ¡Sigue Val! Tengo un informe de un posible 13-0-3. ¿Otra bombona con fugas? Oye, ¿qué es eso? Es sábado. No debería haber nadie. Oye, pero si es sábado, ¿qué hacemos aquí? ¡Y ahora el balón prisionero! ¡Estoy cazado! ¡Sigue sin mí! ¡No olvides lo que has visto aquí hoy! ¿Es alumna tuya? No, aún no. Claro, por eso es tan graciosa. Madre mía, ¿te estás riendo mogollón? ¡He matado a Roberto! ¡Señor Sullivan y señor Wazowski! ¡Ha sido sin querer! ¡No debería estar aquí! ¡Esto no ha pasado! ¡Lo siento mucho! ¡Adiós! Queremos que se partan de risa, pero no literalmente. ¡Suscríbete al canal!